Vamos a conversar con el Secretario General del SOEA, Pablo Reguera, acerca de un nuevo proceso de paritarias. Hola Pablo. Buen día. Vamos a hacer un pequeño recorrido así, rápido. Sabés que el año pasado nosotros terminamos una paritaria con 21 días de paro, donde en plena pandemia los compañeros la pasaron muy mal, inclusive la fiesta en el portón de una fábrica. Bueno, después tuvimos la revisión allá por agosto, donde se ajustaron los que se firmó allí. Bueno, el conflicto fue terrible. Bueno, eso nos sirvió de experiencia. Cuando se firma en agosto, allá por octubre, yo salgo a trabajar y ver cómo puedo llegar a la Cámara para que lo que pasó en el 2020, 2021, porque fue allí el 2020, 2021, no vuelva a pasar en lo que iba del 2021-22. Así que, bueno, dio el resultado porque tuve la posibilidad de hablar dos veces con el presidente de la Cámara, Gustavo Higígora, y bueno, justamente se planteaba que todo lo que se paga todos los años, que quede plasmado y de esa manera no genera conflicto. Porque el año pasado, una de las cosas que salió e indignó mucho, era que querían ahorrar nada más que el 50% de lo que es la gratificación anual. Así que, bueno, creo que dio el resultado de esas mesas y, bueno, salió sin ningún tipo de conflicto una muy buena paritaria, donde se cierra el año con un 50.8, que, digamos, se ajusta sobre el 48.5, un 1.6. Entonces, esto queda que la gratificación del corriente año le van a sumar justamente este 50.8 en el, digamos, en el valor de lo que es el bono de gratificación. Camándolo sobre diciembre del 2020. Exacto. Así que tenemos un ajuste del 50.8 sobre el bono y, bueno, el del salario tenemos un 1.6 y cierra el año con eso. Arrancamos lo que sería 2022, en enero, ya con un 39%. ¡Epa! Bueno, el año pasado fue doloroso, molesto y vos te debes acordar que había un 18 que iba al básico y después había una parte que era un 7, más o menos, que quedaba por afuera, que se completaba un 25 allá por abril. En este caso hay un 27 que va directamente al básico y queda un 11 que sobre ese 27 hace un 39.1, que es lo que se va a recibir. Hoy un 27 va al básico en enero, febrero, marzo y una suma no remunerativa que es un 11% por enero, febrero y, quiero aclarar, marzo, tres meses. Y en abril pasa con el 27 a ser el 39, que ya va directamente al básico. Así que, por lo tanto, quiero dejar bien aclarado que el 27 va, sobre todo con secto, el 11% va por afuera como una suma no remunerativa, que es pagadero en enero, febrero y marzo. Y pasa a ser remunerativo todo el total ya allá en abril. Así que, a partir de abril, pasan a tener los sueldos, con el impacto del 39%, horas extra, adicionales, todo lo que es, realmente un trabajador percibe todos los meses. Creo que fue la primera vez que se resolvió tan rápido y bien, y para mejor. ¿Es cierto que te llamaron directamente a empresario para terminar rápido esto? Sí, sí. Yo creo que nosotros estamos, mirá, no es que creo, tuvimos un Zoom sobre el tema de impuestos a la ganancia, que lo vamos a hablar un poquito, y en el cierre del Zoom no fue muy grato, porque es donde los patrones no se mostraron muy, muy, digamos, sociables con los trabajadores y menos con el sindicato. Bueno, esto, yo creo que lo que sirvió, más que todo, para dejar en claro, fue la pelea, como la lucha del año pasado. Si bien el trabajador está siempre demostrando de que no está dispuesto a perder absolutamente nada, de hecho que el año pasado se puso en plena pandemia a pelearla para la fiesta, y eso dejó bien marcado. Y eso también recogieron la patronal, que sabía que ante un hecho parecido, de parte de eso, iban a tener justamente una reacción muy parecida al año anterior. Y creo que esto, lo que se habló allá por octubre, noviembre, que tuvimos la posibilidad de hablar con Gustavo y Ibra, creo que entendimos a dos partes, la parte nuestra y la parte de ella, porque tenemos que enfrentarnos por algo que ya es normal y habitual de todos los años, el bono de fin de año y el ajuste palitario del cierre del año. Y el arranque, el arranque justamente del año posterior, o el año que seguramente es el 2022, ¿no? Yo creo que nos sirvió, a las dos partes, nos sirvió muchísimo de experiencia lo que nos pasó el año anterior. Bien. Realmente, digamos, lo del año pasado, si bien nos molestó muchísimo, porque ya venían la patronal, con los cuatro años del macrismo, no solo de pagar una parte del bono, sino de quitarlo totalmente, donde también hubo conflicto y enfrentamiento con la patronal, y siempre logramos de que se pagara la totalidad de este bono. Así que, por lo tanto, yo creo que lo que pasó el año pasado, que fue un poco repetir la patronal, una acción muy parecida a la que venían haciendo, y creo que esta vez entendimos, ellos y nosotros, primero nosotros que no vamos a ceder absolutamente nada de lo que venimos recibiendo, y ellos que saben perfectamente que ante cualquier disminución, los trabajadores van a salir a reclamarlo de la manera que sea, como en este caso, con medidas de fuerza. Bueno, Pablo, entonces, felicitaciones a vos y a todos los paritarios que lograron este otro cierre excelente del año, porque se recupera salario, se pasa un poquito arriba, y bueno, la perspectiva es buena. Sí, yo creo que los primeros meses son los mejores, porque después se va diluyendo esta diferencia del 39, porque en enero no vamos a tener un 39% de inflación, seguro, pero bueno, eso hay que aprovecharlo y salir. Pero sí también tenemos que decir que lo que queda pendiente, y muy pendiente, es salir a trabajar por el impuesto a la ganancia que hoy está golpeando a todos los trabajadores acá de la región, más que todo de la industria, sabemos perfectamente, y aceitero más que todo, ¿no? Porque está golpeando en forma muy, como nosotros decimos, que duele, despiadada si vos querés, donde un trabajador deja más del 50% del salario entre lo que se descuenta por leyes y el impuesto a la ganancia. Es prácticamente discriminatorio lo que está pasando, así que tenemos nosotros la responsabilidad de seguir trabajando sobre el tema del impuesto a la ganancia, para eso se están armando mesas. Hay mucho compromiso de parte de la patronal de salir a trabajar junto con el gremio para que, en este caso, el Estado o las cámaras entiendan lo que realmente está pasando justamente con los trabajadores de esta región. Nosotros vamos a ir y vamos a estar recabando recibo de sueldo, donde realmente el recibo de sueldo demuestra lo que realmente un compañero debería cobrar que es lo que figura el recibo de sueldo y lo que realmente le termina llevándose en el bolsillo que es con los dos descuentos, es terrible lo que le pasa. Por eso es un compromiso, bueno, que uno lo tiene, pero más que compromiso yo creo que es un deber, porque en realidad a uno también le golpea de la misma manera y uno entiende de que el que esté representando a los trabajadores, como en el caso nuestro, de aceitero, tiene que poner y hacer todas las gestiones que sean necesarias para lograr que por lo menos le devuelvan parte de lo que se están llevando, que se está llevando demasiado y es mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!